Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 24 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 24 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 24 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Las cosas de noche buenas con el vino y con el pavo Son todas buenas en la unes y pinto bocado Las cosas de noche buenas con el vino y con el pavo Son todas buenas en la unes y pinto bocado Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad 25 horas y casas se separan las amas que nunca viven de mí Alegre canta el paulín, alegre es la Navidad